Si aterrizaste aquí, es porque ya estás harto del contenido chatarra que no te deja nada y buscas algo mucho más inteligente. Tal vez yo no soy tan inteligente, pero mis invitados sí. Y todos los días vas a encontrar en este canal charlas nuevas con personas brillantes hablando de lo que más les apasiona, lo que los mantiene vivos, lo que los hace vibrar. Le prometo que cada vez que le des play a uno de mis videos, vas a aprender algo bien chingo. Yo soy Rolando Avila y esto es Inteligente. Solo por suscribirte ya eres un poco más inteligente.